de youtube acaba de salir el jewell para ios 9.0 y 9.02 directamente desde el equipo banco del pango team chicos como ustedes saben estamos en venezuela estamos en la casa de gabriel y se me hace un poco difícil hacer el tutorial y por eso estamos haciendo el vídeo de para avisarles el tutorial va a estar aquí debajo ya mi equipo de escritores lo ha probado y me dicen que sí que está funcionando lamentablemente como saben todos primero sale para windows usted puede hacer el tutorial se lo voy a dejar aquí debajo y voy a ver si puedo hacer el tutorial aunque es un poquito difícil porque ando con mi mac no ando con mi computadora windows chicos pero esa es la buena noticia habemos jailbreak tenemos jailbreak para ios 9.0 ios 9.02 y me dicen que también funciona porque es 9.1 pero es algo que no se ha confirmado todavía chicos el artículo va a estar aquí debajo también voy a ver si le consigo un vídeo donde se hable del jailbreak o donde esté el tutorial para que lo pueden hacer y todo va a estar aquí en la descripción estamos muy contentos porque yo estaba esperando el jerry para esta versión y desde que tenga la oportunidad lo voy a hacer y voy a decir cómo me va a ustedes si lo hacen háganlo con el artículo que está aquí abajo y déjenme en los comentarios cómo les va si le funciona o no lo funcionan chicos esto ha sido todo un corto vídeo de 720 para hacerlo rapidito chicos me despido si el vídeo ha gustado como siempre una manita arriba marcha en la forma cierra sección